En el año 2014-2015 fue socializado en el Consejo, con la asistencia de casi todo el Gabinete Distrital, la Secretaría de Planeación, Dolí González y el Secretario de Hacienda, Carlos Granadillo, expusieron los detalles de la Carta de Navegación del Gobierno de Vélez, que en opinión de algunos concejales está lejos de la realidad de Cartagena. Corta y pega, por eso he dicho que este plan no se necesita ser muy inteligente, copiar desde el que viene, cambiar la cifra y volver a leer los mismos programas, los mismos subprogramas a los que estamos acostumbrados de los anteriores planes de desarrollo. Aquí los que hicieron esto no se necesita mucha materia de gris. Varios señalamientos hicieron los concejales sobre algunos aspectos presentados en este plan de desarrollo. Un buste, se les va a crecer la nariz, porque es que tú no puedes hablar que va a generar trabajo de 77 mil personas a jóvenes en riesgo, 77 mil empleos para jóvenes en riesgo, que tú vas a trabajar para el desmonte de las pandillas. Entonces tú preguntas, ay, ¿con qué fuerza laboral? Es posible que nosotros se haya trabajado primero un presupuesto y después un plan de desarrollo, y un plan de desarrollo que no está completo. Entonces, con eso solo ya tiene falencia él. Proyectos realizables, pidieron los concejales. Tener consideraciones que nos permitan establecer sueños ambiciosos, y en ese orden de ideas el gobierno ha colocado los grandes proyectos estratégicos que requiere la ciudad, y le he solicitado que estos no simplemente sean mencionados, sino que de igual forma tengan establecidos una agenda legal, técnica y financiera, para que en el tiempo sepamos, en verdad, que tengan un cronograma, cómo los va a dejar este gobierno, y cuándo esperemos que pueda, de igual forma, concluir todos estos proyectos que hemos soñado. El desempleo y el mototaxismo fueron algunos de los temas que los concejales solicitaron al alcalde exponer en el plan de desarrollo. Sentirle que va a pasar ahora que CBI ya deje de construir la refinería, donde van a quedar 11.000 personas que salen de allá, si van a engrosar las filas del mototaxismo y del taxi, o si por el contrario hay una propuesta de inclusión, porque la inclusión no puede ser exclusivamente en el papel. Los funcionarios del distrito pareciera tener pavor a los medios de comunicación. Tras las inquietudes presentadas por los concejales, no hubo respuesta por ellos, quienes a la hora de ser abordados por la prensa salieron literalmente corriendo.